Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nuevamente están con nosotros en este programa en Singular, hoy con este personaje tan interesante, con esa historia tan maravillosa, el padre Mario Smaka, como contábamos la semana anterior, polaco, y se vino a trabajar a América Latina después de escuchar a un sacerdote que había trabajado en Venezuela y que lo impactó por su testimonio. Entonces continuemos, usted nos decía la semana anterior, nos habíamos quedado, ya su llegada acá a Colombia, concretamente a Bogotá, a un barrio de invasión, a un barrio bien difícil, donde vivió todo tipo de experiencias, nos decía que incluso era zona de tolerancia, a usted le tocó trabajar mucho, tristemente, con tantas niñas, con tantas mujeres, que en nuestro medio se ganan el sustento, vendiendo su cuerpo padre, ¿no? Sí, sobre todo cuando estábamos transitando entre las dos parroquias, porque después de un año y medio de tener la parroquia María Reina, el arzobispo nos entrega la otra parroquia cercana, Nuestra Señora de las Angustias. Entonces, todos los días, varias veces, nos tocaba transitar entre las dos parroquias, cruzando la zona de tolerancia. Entonces, la población nos empezó a conocer cada vez más, y nosotros también, y a las familias, y también algunas niñas de la calle que llegaban a la parroquia para conversar, para pedir ayuda, también con las hermanas del buen pastor, que se estaban entregando solamente a ellas para catequizarlas, para apoyarlas. Entonces, empezamos esta labor muy de cerca, muy de escucha, mejor dicho. Exacto. Bueno, padre, allá usted trabajó intensamente. O sea que, yo creo que no veía la hora de tener unos días de descanso. Y cuando por fin estaba ya pensando, supongo que con el corazón hinchido, porque iba a volver a su patria, iba a volver a visitar a su familia, a su papá, a su mamá, recibió una noticia, pero esas que uno no quiere recibir nunca. Cuéntenos. Sí, sí. Antes de mi viaje a Polonia, más o menos, sí, un mes, un mes larguito antes de viajar a Polonia, mis primeras vacaciones, yo estaba muy emocionado, ya estaba preparándome para el viaje, comprando los regalos y con tanta ilusión de ver a mis papás. Recibo una noticia bastante triste de la muerte de mi papá. Y sobre todo porque fue muerte trágica. Entonces, mucho más dolor, muchas más preguntas. El viaje inmediato a Polonia, sobre todo porque mi mamá se quedó sola. Y yo me acuerdo que los primeros días, toda la familia, nosotros teníamos tantas preguntas y sobre la muerte de mi papá, sobre lo ocurrido. Y algunos de mis familiares también preguntando a Dios por qué no estaba en el momento de la muerte de mi papá tan de cerca para protegerlo. Porque mi papá, un hincha tremendo de la misericordia. En su billetera tenía una imagen de Jesús misericordioso, todos los días rezando la coronilla y con una inquietud impresionante por la misericordia. Él compraba los libros para leer cada vez más sobre la misericordia, para conocerla. Entonces, yo llegué en pleno silencio porque yo... Les perdone que lo interrumpa, después de un viaje muy amargo. Muy amargo. Yo ni siquiera me acuerdo del viaje. No me acuerdo de mi viaje. Yo llegué pensativo, cargado. Lo importante, lo que yo sentía en mi corazón, una misión para acompañar a mi mamá. Entonces, yo me acuerdo que la abrazaba muchísimo y la animaba bastante. Y ella me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué pasaron estas cosas tan trágicas? Si tu papá todos los días rezaba la coronilla. Y escuchaste lo que prometió Jesús, que él estaba cerca del moribundo para darle la buena muerte. Mira la muerte a tu papá. Perdona, lo asesinaron, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo no contestaba nada. Pero yo decía, Señor, muéstrame el camino porque yo no encuentro mis palabras para consolar a mi mamá. Entonces, yo me acuerdo de un sueño en el cual se me presenta mi papá. Y yo en el sueño lo veía tan, tan real. Y él se me presenta todo sonriente, tranquilo y dice, Mario, ¿sabes? La misericordia de Dios es tan hermosa como quisiera escribir miles y miles de libros sobre la misericordia de Dios. No te imaginas la misericordia de Dios tan hermosa. Y se terminó el sueño. Y yo empecé a contar porque tuve varios sueños con mi papá. Y cada sueño hablaba de la misericordia. Y yo le decía a mi mamá, mira, nosotros vimos esta muerte desde nuestra perspectiva. Pero desde la perspectiva de Dios, mi papá está en el lugar de plena felicidad. Y con seguridad, él está disfrutando de la gloria eterna. Aunque en este momento nos esté doliendo lo que había ocurrido. Y poco a poco, el consuelo llegaba al corazón de mi mamá y al mío también. Y sí, es cierto, nosotros vemos la realidad de la muerte desde nuestra perspectiva. Exactamente. Su familia pensaba, tenía en cierta parte hasta razón que Dios los había defraudado. Usted también, como sacerdote, hubiese podido pensar, Bueno, ¿y dónde está Dios que prometió el ciento por uno a los que dejan casa, familia, todo por seguirme, es cierto? ¿Qué lectura hace, padre, de esa muerte que tuvo su papá? Me sorprendió algo porque antes de la muerte de mi papá, yo había recibido muchos mensajes de los laicos. Estando en la parroquia, me llamó un amigo, un laico, me dice, Marius, mira, yo soñé contigo. Estuviste en una reunión familiar y parecía un funeral. No se había muerto nadie de tu familia. Le dije, no, todos están súper bien. Luego un señor de la parroquia me dice, padre, yo lo vi llorar. ¿Está bien? Sí. Y luego llegó una señora y me dijo, la Virgen María tiene un mensaje para usted. Primero, lo ama muchísimo. Y luego usted va a viajar a su país. Y yo decía, sí, claro, tengo mis vacaciones en un mes. No, usted va a salir más temprano, pero usted tiene que volver. Y yo decía, sí, claro, yo vuelvo después de dos meses. Escuche bien, no va a ser muy fácil. La Virgen María le quiere decir que va a ser algo complicado. Pero usted tiene que volver, porque usted tiene una misión aquí. Cuando ocurre lo doloroso, yo entendí que Dios me estaba hablando antes. Me había hablado a través de tantas personas. Y Dios tenía un plan. Y yo veía con más claridad el plan de Dios para conmigo y para con mi familia. La gratitud que tengo por todo lo recibido de parte de mi papá. Un hombre muy sencillo. Después de su muerte, yo me enteraba y enteraba de todas las bondades que había compartido con los enfermos, con los abandonados, con los pobres. Y él no contó completamente nada. Se quedó callado. Otra gente, los amigos y conocidos que guardaban tantos secretos de él, me estaban compartiendo la historia. A propósito de todos estos mensajes que el Señor le fue enviando a través de varias personas muy extraños, cuéntenos qué tantas manifestaciones recibe usted de Dios o ha recibido de Dios a lo largo de su vida o después de que le entregó su vida a él. Sobre todo, yo pienso que la misericordia de Dios, la misericordia de Dios me persigue. Me persigue muchísimo y aparece en cualquier momento. Y no solamente yo por ser polaco, y no solamente por el fundador nuestro, San Vicente Palotti, que hablaba muchísimo de la misericordia. Incluso en una expresión muy especial, San Vicente Palotti, lo que pudo escribir fue, misericordia mía, misericordia mía, como una ejaculatoria. Yo veo la mano de Dios en mi vida en muchos momentos. En muchos momentos yo me siento protegido por él. Me acuerdo una vez subiendo a nuestra casa de formación en Guarné. Normalmente ando en moto, pero en ese momento estaba subiendo en carro. Yo suelo apagar el timbre del teléfono, no apagué el timbre. Entonces, subiendo ya cerca del túnel, recibí una llamada y el teléfono timbraba, y timbraba, y timbraba, y timbraba. Yo me ponía cada vez más inquieto, ansioso por contestar qué pasó, qué pasó. Entonces, bajé la velocidad. Bajé la velocidad, paro el carro y contesto la llamada. Y en el momento en que estoy contestando la llamada, veo una piedra caer de la loma. Estaba llamando a una señora, una conocida de Bogotá. Y me dice, hola padre, ¿cómo está? ¿Está bien? Yo sí, estoy bien. Pero con la voz temblando. Pues claro. Sí. Ah, no, yo no sé por qué lo estoy llamando. No sé, me nació llamarlo y preguntar cómo estaba. Y yo le contesté, señora, muchas gracias por su llamada. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? No, muchas gracias. Luego le cuento todo. Colgué, me quedé un momento para respirar, pero fue un momento tan claro de la providencia divina. Y yo creo que nosotros a veces catalogamos algunas situaciones como casualidades o detalles. Y detrás de lo sencillo, Dios puede obrar poderosamente. Exacto, las diosidencias. Exacto, exacto. Bueno, padre, como digamos usted era el hijo único, supongo que fue, digamos, inquieto de tener que dejar a la mamá sola, pero quería regresar a Colombia y continuar con su misión, ¿no? Sí, sí, un momento bastante difícil, incluso muchos, muchos compañeros de mi comunidad, muchos familiares me decían, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que quieres dejar a tu mamá sola? Y yo hablé con mi mamá. Ajá. Yo le dije, mami, mira, no sé cuánto tiempo me voy a quedar en Colombia, pero yo tengo que volver. Y me acuerdo que ella me miró y se quedó callada. Y me contestó, vas a hacer lo que te está dictando el corazón en este momento. Lo que Dios te está diciendo. Y luego miramos. Para mí fue un permiso para regresar a Colombia. Y sinceramente veo la mano de Dios en la vida de mi mamá. Porque ella se estaba enfermando cada rato, pero no se quedaba enferma mucho tiempo. Y ella me dice, Mario, yo no sé, pues los exámenes me salieron bien. Estoy bien. Ya no me duele tanto la columna, porque como ella tiene tres hernias, ya no me duelen tanto las piernas. Estoy bien. ¿Y cómo va tu corazón? Bien. El médico me dijo que estaba mucho mejor. Y yo decía, gracias, Señor. Ya ahora entiendo que tú estás respaldando mi presencia en Colombia, mi trabajo pastoral. Y estás apoyando a mi mamá que está sola en la casa. Adi, ¿cómo fue entonces para usted ya el regresar a Colombia? Y con un cambio de planes de Dios, por parte de Dios, ¿no? Sí, sí. Al regresar a Colombia, yo luego recibo un nombramiento para ser rector de la casa de formación acá en Medellín. Entonces yo cambio de la vida parroquial con muchos grupos, con muchos movimientos y muchas confesiones todos los días. Y la conversación, la consejería con la gente a una vida muy estática. Fue un choque casi de dos, tres meses acá en Medellín, en la casa de nuestra comunidad en Prado Centro. Pero como yo creo que yo tengo un alma un poquito inquieta, un poquito ansiosa e inquieta, entonces empezamos a salir. Y como se nos presentó también la construcción de una casa para laicos, aprovechamos la casa destinada para laicos para ir empezando con la labor pastoral de la escucha. Y yo creo que tocamos unos temas muy, muy importantes en la vida de muchos creyentes. Porque las personas nos manifestaban el deseo de tener una experiencia de Dios a través de la consejería espiritual. Todo lo que aprendían a través de los grandes eventos, retiros espirituales, lo querían compartir a través de una conversación. Y eso yo veo que es un llamado actualmente, yo creo que es uno de los llamados muy importantes cuando los retiros presenciales no los podemos realizar. Pero la escucha, la atención en consejería espiritual, sí. Aquí en Medellín, en la casa donde ustedes tienen, parece que se han multiplicado los ministerios. Tienen ministerios ya para todos, ¿no? Sí, para todos. Nos dimos cuenta después de organizar un oratorio más con el Santísimo Sacramento. Porque muchas personas llegando a nuestra casa nos estaban preguntando por el Santísimo. Diciendo, ¿puedo subir momentico para adorar al Señor? Y claro que sí. Y luego, y otra persona, y otra persona, y otra persona. Y cuando la casa se empezó a llenar con varios grupos apostólicos, nos faltó otro espacio más para la adoración eucarística. Nos dimos cuenta que a raíz de la adoración eucarística constante, los grupos apostólicos, la formación, los retiros espirituales, e incluso la consejería, la confesión, empezó a florecer, dar muchos frutos. Y están, sí, están, por ejemplo, los ministerios que se encargan de la sanación interior. Los ministerios, por ejemplo, el ministerio Jesús salva a mi familia, que toca tan de cerca la crisis matrimonial. El ministerio que acompaña a las familias en sus luchas para poder encontrar la salida de un problema. El ministerio médico para el alma. El ministerio Betania. El ministerio madre de la dulce espera, que acompaña a las mujeres que habían pasado por el problema del aborto. Entonces, estamos tocando la problemática de las personas que podríamos decir es muy actual hoy en día. Pero siempre, no desde una experiencia de masas, sino a través de una experiencia cercana, de conversación, consejería, la escucha. Exactamente, padre. Yo creo que tiene demasiado trabajo, demasiados frentes que atender. Supongo que debe organizar muy bien su tiempo para atender otras cositas, como por ejemplo, la Eucaristía en Telefamilia, la Eucaristía en Televid, invitaciones para dar conferencias, charlitas. No, eso, padre. Es decir, usted se mantiene al ciento, al ciento por ciento. Sí, sí es cierto que tenemos que siempre organizar bien la agenda para dedicar el tiempo para muchas frentes, muchas frentes apostólicas. Claro que el tiempo de la pandemia cambió un poquito el enfoque nuestro. Y el ritmo. Y el ritmo. Obviamente el ritmo también. Pero no hacemos los retiros espirituales, por ahora, presenciales. Pero recibimos muchas personas en la consejería. Y tenemos mucha demanda de personas que quieren hablar. Ese distanciamiento social se transformó en una cierta distancia espiritual, emocional. La experiencia de tantos miedos. Las personas se preguntan, bueno, ¿qué pasará mañana? ¿Cómo puedo enfrentar el tema con mis hijos? Y tantas dudas, tantas preguntas, tantos cuestionamientos que hoy en día las personas tienen, las llevamos a la consejería. Y es la frente más fuerte en este momento, en este tiempo de pandemia. ¿Y cómo le ha ido como telecura? ¿No lo reconocen por ahí en la calle? ¿Lo detienen? Sí, sí, a veces en las tiendas, en las tiendas también, sí. Sí, sí, nos saludamos. Una vez estaba confesando en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, porque una señora me reconoció y me dijo, Padre, ¿usted me permite? Yo quiero hablar con usted. ¿Me puede confesar? Entonces, como llevamos en el mismo vuelo, en la sala de espera la confesé y conversamos un poquito. Sí, sí, y yo experimento mucha, mucha bondad de las personas, de verdad. Mucha bondad y mucha cercanía. Tengo muchos amigos, tengo muchos amigos y ahora, después del confinamiento, cuando podemos relacionarnos un poquito más, yo recuperé mis fuerzas, porque yo creo que no es mi carisma estar encerrado en la casa. Yo necesito la comunidad, necesito la fraternidad, necesito los momentos de compartir, aunque sea un momento sencillo. Exactamente. Padre, ¿qué más siente que le pide Dios a usted? Yo creo que usted quiere dar más y que el Señor quiere que dé más. Es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy difícil y yo creo, también es una, es una pregunta que yo me hago, yo me hago muchas veces. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es el siguiente paso? Yo estoy descubriendo cada vez más que Dios me pide una pastoral de cerca, una pastoral con un toque humano, con una paciencia. A veces yo pido al Señor más paciencia, como la anécdota, usted la escuchó cuando una persona muy ansiosa se acercó al Señor en oración y dijo, Señor, dame la paciencia, pero dámela ya, ya, ya. Entonces yo a veces también digo, Señor, necesito más paciencia, porque si tú me permites escuchar a las personas, habilita mi corazón en todo lo necesario, que sea tu sabiduría, tu bondad, tu delicadeza, porque yo sinceramente creo que en el mundo de hoy, nosotros podemos estar en la relación con las personas de manera muy superficial. Y este saludo que hacemos, bueno, ¿cómo estás? Excelente, súper bien. Es una respuesta oficial, pero la respuesta verdadera solamente la contamos a un amigo o un sacerdote en confesión. Entonces yo pienso que tocar el corazón con mucha paciencia, delicadeza y amor es mi deseo. Una última pregunta, Padre, porque ya se nos acabó el tiempo, y es, ¿qué diferencia, digamos, la fe de los polacos, un país tan, tan católico desde años, pero años, años atrás, de la fe de los colombianos? Miriam, yo pienso que nos parecemos mucho. Yo encuentro mucha más afinidad con ustedes que con los franceses, con los españoles, con los alemanes, porque la cultura familiar es muy parecida. La religión católica marca la pauta de un respeto por los más cercanos, la devoción a la Virgen María, por ejemplo, la devoción eucarística, las fiestas, las fiestas familiares, la Navidad. Pues la nuestra tiene un toque un poquito judío, ¿verdad? Sí, con la cena, doce platos, el abuelo y el papá que hacen un sermón antes, la Biblia. Pero hay mucha similitud, de verdad. Muy bien. Padre, pues le cuento que me encanta que haya estado en el programa, muy interesante su testimonio. Muchas gracias por la invitación, por la confianza. Todo el gusto. Yo desde que lo veía ya en las eucaristías decía, yo quiero algún día entrevistar al Padre Mario. Usted debe tener una historia muy interesante y así es. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias, Dios los bendiga mucho, de verdad. Y de verdad, es un gusto para mí y una alegría poder compartir este tiempo y este espacio con ustedes. Qué maravilla. Y a todos ustedes, recuerden que la próxima semana tenemos, si Dios lo permite, un nuevo en Singular. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias, Dios los bendiga.